Muy bien, Marvel no está en un muy buen año, cosa que ya sabemos, y como frutillita del postre entre Marvel y a su vez también Disney, tenemos este caso que se ha dicho viral, que es un poco lo que no quieren y no por las buenas razones, no por los buenos motivos. Estamos hablando de Jonathan Majors, ya hablé de esto en este canal, se habló en todos los canales y todo, pero bueno, hagamos un repaso rápido de las últimas noticias y vamos a la última que creo que es la más interesante. Jonathan Majors siendo ya culpable, considerado culpable de agresión contra su ex novia, un jurado de Manhattan declaró culpable a Jonathan Majors el lunes por dos delitos menores de acoso y agresión, pero lo absolvió de otros cargos. O sea, tenía muchos cargos por los que se estaban presentando y bueno, quedó para estos dos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Marvel Studios ahora, luego de esto mismo, porque al principio como que dijeron, bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede, listo. Marvel Studios ahora ya ha despedido a Jonathan Majors tras el veredicto de culpabilidad por acoso y agresión. No nos olvidemos que detrás de Marvel está Disney y a Disney no le conviene tener un personaje directamente declarado culpable por estos delitos. Está bien, el mismo Disney que no le tembló la mano para cortarlo a Johnny Depp de Pirata de Caribe y todo eso, cosa que ya lo hemos visto en el juicio de la Amber Heard. Pero bueno, es como que ahora dijeron, tratemos de no repetir la misma historia, esperemos saber que se declare culpable o inocente y ahí vemos. Este ha sido el caso, fue declarado culpable, el tipo quedó afuera, despedido de su arresto, Majors perdió varios contratos, además de proyectos en los que ya estaban en desarrollo. El equipo de Relaciones Públicas descartó la cinta de Man in My Basement. Entre muchos otros contratos ya tenés más información de eso en un video que saqué en el canal, lo saqué hace poco, lo entrá al canal y lo vas a ver. No solo eso, la otra noticia fue que Avengers The Dynasties cambia el título porque también otro de los temas era que iba a ser el villano, digamos, principal de esta fase. Entonces ya se venía hablando de que iba a ser cambiado esto en algunas cosas, así que sí, cambia el título, ahora va a ser Avengers 5, te hace el escándalo de Jonathan Majors. El escándalo de Jonathan Majors está empujando a tomar decisiones complicadas en Marvel Studios. Yo me imagino Marvel y Disney, escena de fin de año y dice, estoy cansado jefe, estoy cansado, ya está, cerrá todo, basta, cortemos, ya está, cerrá el estadio, listo, vámonos, vámonos, ya está, suficiente. Jonathan Majors fue despedido por Marvel, esto como ven les traigo distintas notas hasta distintos medios en los que confiran lo mismo, el actor ha sido declarado culpable y se enfrenta a un año de cárcel por estos delitos menores. Esto era lo que teníamos hasta ahora, pero pausa dramática para tomar un mate, ahora sí. La nueva que sale ahora es que Jonathan Majors podría evitar ir a la cárcel utilizando el recurso de apelación. La estrella de Marvel Studios estaría a salvo de la cárcel con una táctica que podría funcionar. Esto es un poco también, esto se dijo, esto es noticia de ahora, de último momento, eso no impide que todos los, no cambia que todos los contratos que ya tenía se le hayan caído. Eso es así, se le cayó todo. No cambia tampoco que el mismo nombre de él ya quede como asociado a un maltrador, un acosador y todo eso. Sobre todo en este momento donde hay tanto del feminismo y todas estas políticas, entonces no podés tener a alguien que te demuestre de forma culpable. Vamos a ver cómo sigue, él podría apelar y podría incluso seguir, porque la cuestión es que es fácil pegarle a Marvel, es fácil pegarle a Disney y cosa que no tengo ningún problema. Pero cuando me puse a investigar un poco más sobre este caso, la verdad, la verdad, la verdad, siendo brutalmente honestos, no está muy claro. La realidad es esa, que no está muy claro. Las pruebas, hay muchas pruebas en contra de ella, un poco como el caso de Johnny Depp, hay testigos en contra de ella, hay filmaciones en contra de ella. Entonces, no diría como que este es un caso totalmente cerrado, creo que vamos a tener más para hablar de esto y por lo menos más cine para nosotros palomiteros y decir, bueno, me divierte. Dado que es la primera condena del acusado, aunque técnicamente enfrenta un año de cárcel, el juez dará en un 99% 3 años de libertad condicional, manejo de la ira y probablemente algún servicio comunitario. El señor Mayors podría no ir a la cárcel, cosa que creo que es lo que terminará sucediendo. Y bueno, de nuevo, si todas las pruebas que decían que tenían en contra de ella, las pueden utilizar y, como digo, puede ser que se siga hablando de este tema. Eso no es tan relevante, sino que esto es lo que más me llamó la atención y lo que quería hablar en este video. A partir de que terminó el tema de Jonathan Mayors, una tendencia empezó a surgir por todas las redes sociales y empezaron a hablar de, ok, ok, perfecto. ¿Y Erra Miller qué? ¿Con Erra Miller qué hacemos? Porque los delitos por los que se lo declaró culpable a Jonathan Mayors, no quiero defenderlo, estoy simplemente leyendo lo que dijo la justicia, son delitos menores. Pero este señor que tenemos aquí tiene delitos graves, ¿sí? Graves. Muchas cosas graves ha tenido. Erra Miller es tendencia tras el despido de Jonathan Mayors. Los fans no están contentos con la situación del actor de Marvel y están expresando sus preocupaciones en las redes sociales. Cosa que, bueno, está bien, porque, como digo, la justicia tendría que ser justa para todos. Yo no tanto por esto, sino que me quedo con, ok, pero ¿qué pasó con Johnny Depp, no? ¿Cómo hacemos? Erra Miller ahora es tendencia en Twitter y sigue el veredicto de culpabilidad de Jonathan Mayors, que es el actor de Marvel que ha sido despedido. Mayors iba a interpretar a Kang en Avengers The Kang Dynasty, que ahora se dice que la película también será cancelada o que se reemplazaría por Avengers 5. Jonathan Mayors ha sido declarado culpable de agresión y acoso y enfrenta hasta un año de cárcel. La sentencia es el 6 de febrero, o sea que también tenemos tiempo para ver cómo sigue todo esto. Pero los cargos de Erra Miller fueron mucho peores. Con respecto a Erra Miller, el actor también ha estado en el banquillo de los acusados respecto a la ley. Debido a una serie de arrestos, no uno, sino que varios y cosas graves. También ha habido acusaciones de que Erra Miller preparó y atajo a una adolescente menor, lejos de su familia, que estaba alojando en secreto a una madre de su familia en una granja insegura. Erra Miller ha sido acusado de acoso, de meterse en peleas, mientras filmaba un video de Animales Fantásticos, también salió a la luz que el actor había asfixiado a una mujer. Muchas cosas. Y como digo, además hay filmaciones de esto. Mientras que Mayors fue declarado culpable por agresión en tercer grado y acoso en segundo grado, Erra Miller fue acusado de agresión en segundo grado las dos veces. Miller también fue acusado en otra ocasión de alteración en el orden público y acoso. La segunda vez que Miller fue acusado de agresión en segundo grado fue por presuntamente arrojar una silla. Tranquil, chico. Un buen pibe. Arrojarle una silla a una mujer de 26 años. Acá no hay violencia de género, perdón, no entiendo nada. Pero bueno, dejándola con un corte de media pulgada en la frente. Miller también ha sido acusado de cargos de robo, de hurto, de robo con allanamiento en la morada, de allanamiento de cargos adicionales por el hurto. También ha sido declarado culpable de un cargo menor de allanamiento ilegal. El prontuario de este chico es enorme y por internet se encuentran cosas peores incluso, que no están acá. No me quiero meter porque después te desmonetizan encima. Búsquelo. Bueno, así que como Jonathan Major ha sido despedido por Marvel, los fans dicen que hay una doble vara en Hollywood. Cosa que la hay. Felicitaciones. La hay. Recién ahora se dan cuenta. Se sabe que durante los problemas legales de Ramírez Warner Bros. no lo despidió y se le permitió volver a filmar escenas para participar en la promoción de la película. Acá, bueno, están todos los tweets y todo esto. Acá tenemos donde se lo están llevando y todo lo demás. Bueno, en fin. La cuestión es esta. Que no solo eso. Erra Miller ya tenía todos estos cargos que ya eran públicos, que ya los buscabas en todos lados. De hecho, yo me acuerdo que antes de que salga The Flash lo había buscado en Google. Y te aparecía todas las cosas que tenía y no podía creer cómo la cara de él seguía apareciendo en los pósteres y te promocionaban vayan a ver esta película así como si nada y con el logo de Warner. La misma compañía que, como dije antes, no le tiembla el pulso de cancelar películas como Barger o de eliminar a personas como Johnny Depp. ¿No? Reemplazarlo completamente. Entonces, bueno, sí. No sé qué va a pasar, pero no me extrañaría que con todo este revuelto de Jonathan Mayors y la tendencia de Ramiller, no me extrañaría que vuelvan a aparecer denuncias o tendencias o cosas o novedades de Ramiller que por lo menos tendremos para combatirles. Pero bueno, la verdad que, no sé, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto porque sí, creo que deberían tener por lo menos la misma, o sea, la justicia tendría que ser justa para todos por igual. No entiendo qué es lo que pasa con esto. Pero lo de este chico es mucho y se ha visto, o sea, búsquenlo si quieren y se van a sorprender. Gracias.